pues hay que aprovechar de que hay poquitos para hacer la sesión voy a compartir mi pantalla y pues aprovechen chicos la clase que digamos pues son poquitos pues así podemos trazar mucho más rápido bueno entonces por favor Sara y que me pueden confirmar ahí si si están viendo bueno la presentación la verdad no me importa si solo hay un estudiante o si hay dos desde que participen y quieran aprovechar la clase yo la doy con muchísimo gusto bueno listo y pues Sara y ahorita me contestó que estaba también por ahí entonces bueno vamos a iniciar la sesión número 6 de inglés recuerde que estamos acá en representación de la gobernación del Tolima la estrategia saberlo todo y pues mi nombre es Michael Reina vamos a iniciar con esta pequeña frase que dice the best investment you can make is in yourself in your personal growth and development quiere decir como que la mejor inversión que tú puedes hacer es en tú mismo en tu desarrollo personal en tu bueno en tu avance personal y en tu desarrollo entonces pues muchas veces nosotros invertimos dinero a cosas que realmente no valen la pena y nos damos cuenta que lo mejor que nosotros podemos hacer es invertirle digamos un recurso a nosotros mismos invertirle tiempo a nosotros invertir por ejemplo en el gimnasio para nosotros invertir en buena comida para nosotros invertir en educación para nosotros nosotros no pensamos en esas cosas ¿sí? y pues realmente nosotros somos los que generamos todo lo que va a pasar en nuestra vida ¿sí? desde estudio desde el éxito de nosotros lograr todo aquello que nosotros queremos lo logramos solamente pues por nosotros mismos ¿cierto? entonces por eso la mejor inversión que ustedes pueden hacer es en ustedes mismos ¿ok? bien acá traje 10 reflexiones que me parecen muy importantes number one es made the most of every moment como que disfruten como que disfruten cada momento ¿sí? disfruten cada momento hagan que cada momento sea el más importante que sea lo más significativo el simple hecho de que ustedes estén en este momento aquí en esta clase pues de cierta manera es una razón para estar agradecidos a razón a razón de que pues hay personas que están en este momento hospitalizadas ¿cierto? o personas que tienen de pronto una enfermedad terminal puede ser ¿cierto? y pues todas esas situaciones lo ponen a uno a pensar a veces cuando uno no está mal pues uno no piensa en esas cosas ¿no? pero cuando no le toca cuando va a enfrentarse a un accidente o un familiar que está muy mal bueno etcétera ahí es cuando uno empieza a valorar las cosas entonces es muy importante empezar a a pensar en esas cosas número 2 hay que ser sinceros con nosotros mismos nosotros tenemos que reconocer que nos hace falta que queremos ser mejores así de siempre que queremos ser exitosos que queremos lograr grandes cosas y pues para lograr eso nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos también reconocer de que a veces no nos esforzamos como quisieran bueno como deberíamos esforzarnos entonces pues hay que reconocer ¿no? ¿cierto? hay que ser sinceros con nosotros mismos y pues tomar cartas en el asunto ¿cierto? tomar decisiones y todo eso se logra cuando uno es a veces uno mismo se autoengaña ¿no? por ejemplo el lunes voy a empezar a hacer ejercicio el lunes voy a hacer voy a comer mejor el lunes voy a leer esto el lunes no sé qué vaina el lunes bueno siempre nos pasa y siempre nos engañamos siempre dice el otro lunes y así sucesivamente entonces es importante nosotros no crea que la persona que aquí les está hablando no pelea consigo mismo yo también peleo conmigo mismo pero pues siempre me tengo como pensando en eso de estar cada vez como mejor estar pensando en un beneficio entonces por eso pues si es importante ser sinceros con otros mismos bueno llegó otra persona bien número 3 work hard and persevere si es importante el trabajo duro vea realmente ser exitoso no requiere de inteligencia o requiere de pronto de a veces de dinero es simplemente trabajo duro y perseverar si ustedes supieran que van a fracasar 100 veces en la vida van a fracasar con negocios como buscando oportunidades por aquí por allá y si supieran que van a fracasar 100 veces pero en la 101 vez lo van a lograr estarían dispuestos a fracasar 100 veces pues de seguro que sí cierto y que tal que no sean 100 veces sino que sean 50 veces cierto entonces hay que pensar que a veces lo que nosotros queremos tiene un precio sea lo que sea el éxito de nosotros tiene un precio tiene un esfuerzo y ese esfuerzo pues detrás de ese esfuerzo hay trabajo duro y perseverancia entonces es importante pensar en eso bueno por lo menos ya hay más hay cuatro personitas acá incluidas hay hasta un tocayo mío hay un Michael listo número cuatro value your relationship hay que valorar nuestras relaciones personales uno sabe quién quién le aporta a uno y quién no le aporta a uno cierto uno sabe quién lo lo induce a uno de pronto a consumir cigarrillo cierto bueno a fumar cigarrillo y quién de pronto le induce a uno que de pronto uno se vuelva más juicioso estudie entonces pues de cierta manera es importante cierto siempre o sea evaluar eso evaluar las personas con las que uno se relaciona hay personas que no le aportan a uno absolutamente nada y pues obviamente así mismo pues uno va a estar influenciado cierto el entorno donde nosotros estamos influye mucho no determina quiénes vamos a ser pero sí se influye mucho de hecho pues hay estudios que dicen que las personas o la personalidad de nosotros somos el producto de las cinco personas que nos rodean así que pónganse ustedes a pensar si ustedes tienen un refrán un dicho una forma de ser es porque alguna persona se si se los pegó a ustedes así de siempre ahora si tienen hábitos de estudio y todas esas cosas es porque también una persona se lo digamos que se lo incluyó para que usted se fuera así número cinco dream big piensen en grande no piensen en que salgo del colegio y me voy a poner a trabajar en no sé en una chacita en un en el campo o que voy a trabajar en un restaurante no sé no son trabajos de deshonra jamás pero si es importante pensar más allá ¿no? de seguro ustedes querrán llevar a su familia de paseo y para eso pues hay que trabajar duro ¿sí? hay que pensar en grande hay que pensar más allá inclusive no vengo a decirles acá que que por ejemplo hay chicas que les gusta el tema de no sé qué se llama eso hacer es el manicure el tema de uñas bueno si lo lleva a un plano bien amplio le puede ir muy bien hay chicas que montan su propio no sé cómo se llama espada de uñas montan su local y les va súper bien yo conozco una chica que que ya factura muy bien mensualmente porque tenemos una buena cantidad de clientes y porque pues cada vez cada día se está capacitando entonces eso lo permite es el pensar en grande número 6 take responsibility si hay que tomar responsabilidad sobre nosotros nosotros somos los responsables de todo lo que nos pasa si usted por ejemplo porque suele mucho pasar a veces en los pueblitos se va uno con el amigo loco cierto en moto sin casco o sea uno tiene que ser responsable con uno mismo cierto uno tiene que tomar responsabilidad ustedes son los responsables de todo lo que les pase en sus vidas ustedes son los responsables de que de que todo aquello que logren o no logren o que se mueren y se queden con las ganas ustedes son los responsables entonces hay que tomar responsabilidad sobre lo que nosotros hacemos número 7 6 opportunities aprovechen las oportunidades hay oportunidades que no vuelven no hay segunda vez aprovechen cada oportunidad que ustedes saben que los puede beneficiar que hacía una buena relación con alguien le voy a poner un ejemplo de una oportunidad que yo aproveché en un tiempo estuve por allá viajando y escuché a unas personas hablando otro lenguaje que hablaban portugués pues yo como también digamos que me defiendo con portugués aproveché la oportunidad para como practicar mi lenguaje me los hice amigos son de brasil y mire que viajé a brasil a conocer a cristo rector si ve era una oportunidad que si yo de pronto no hablaba con ellos de pronto pues no no voy a poder lograr eso cierto entonces era una oportunidad también tuve oportunidades donde por ejemplo esa si fue una oportunidad que desperdicié y jamás volvió una persona que intentó decirme vengan vámonos para otro país vamos a hacer esto la persona se fue y yo ya no puedo salir o sea no me comprometí con otras cosas y ya no ya me cuesta un poquito salir del país ya esa persona está súper bien por allá era una oportunidad que pues digamos la otra persona si la tomó y yo la dejé lado pero bueno son cosas para reflexionar ¿no? be a good friend sean buenos amigos pues en sesiones pasadas yo he abordado siempre el tema de que qué es mejor en esta vida tener amigos o tener plata muchas personas dijeron que tener plata otros dijeron que tener amigos yo siempre he dicho que lo mejor en esta vida es tener las dos tener plata y tener amigos cuando uno se proyecta a ser buena persona ¿cierto? se proyecta a tener buenos amigos y también hay que seleccionar los amigos ¿no? por supuesto uno nunca sabe cuando uno pueda necesitar de una persona uno nunca sabe y uno nunca sabe qué persona de pronto lo pueda uno palanquear para alguna situación o o que lo pueda jalar digamos para otro país no sé cualquier cosa usted de pronto puede pasar necesidad de uno nunca sabe cualquier persona le puede a uno ayudar y eso se logra pues cuando uno es realmente de cierta manera una buena persona un buen amigo número nueve enjoy the process hay mucha gente que se estresa en el proceso pero hay que disfrutar el proceso pero ahorita están en el colegio y de seguro algunos ya querrán salir del colegio pero no se dan cuenta que la verdad yo quisiera estar en la posición de ustedes la época del colegio es la más la más bacana es la más agradable y y hay que disfrutarla así es simple hay que disfrutar cada momento porque pues sencillamente cada cosa que va pasando pues nos va acercando a aquello que nosotros de pronto estamos buscando entonces hay que estar tranquilo hay que ir disfrutando a medida que se vaya pudiendo y número diez remember your roots recuerden siempre sus raíces hay personas que crecen consiguen dinero y se olvidan de donde vinieron se olvidan de de bueno de lo que comían de las personas con las que se relacionaban hay muchas personas que vinimos de abajo ustedes que dicen que la pobreza es sinónimo de humildad o sea cuando una persona es pobre es humilde ustedes que opinan es que van a ir en los comentarios a ver y leemos un comentario al menos ustedes que dicen que la humildad es pobreza yo a veces he ido a casas de personas y me dicen es que yo soy muy humilde y lo relacionan con con el tema de la pues si de pronto que no tienen recursos lo dicen de esa manera es que yo vivo en una casa muy humilde ustedes que dicen no humildades pobreza voy a leer el primer comentario vamos a ver bueno pues parece que está llegando gentecita para que se conecten al menos hay 11 asistentes aunque hay algunos que tienen problemas como de conexión estoy aquí a la expectativa de que están escribiendo no creo eso depende de cada uno y la perspectiva de cada persona bueno es una es una noción muy válida vamos a ver que escribe Kevin y nos vamos para allá la humildad es una fortaleza interior bueno y Kevin Kevin que está escribiendo yo creo que está escribiendo un libro en este momento sobre la humildad bueno ahí están escribiendo ustedes no es pobreza es como una fortuna en mi caso ok no ya que cada uno tiene su forma de actuar y pensar independiente si tenga o no dinero bien muy buenas percepciones pues si lo que ustedes dicen tienen toda la razón la humildad no es sinónimo de pobreza no es sinónimo o sea no es pobreza es simplemente una virtud de una cualidad que tienen algunos seres humanos que algunas personas obviamente las pueden notar también donde muestra la calidad o la sencillez de una persona si yo pues consideraría que que tengo un buen nivel de humildad si yo puedo estar donde esté y siempre voy a saludar sin ningún problema o si me toca de pronto comer algo digamos arroz con huevo es una comida deliciosa normal yo no me acomplejo por eso hay personas que las invitan a comer no hay comida de arroz con huevo uy no que pereza es pero la verdad es sencillo o sea ser tan sencillo y que las personas se sientan tan cómodos cuando uno cuando uno es tranquilo cierto o por ejemplo si a veces a uno le dan un regalo y a uno no le gusta hay gente que se molesta no uno no tiene que molestarse uno sencillamente agradece por el detalle no ve lo que el esfuerzo que hubo detrás de ese regalo entonces pues yo diría que esos son actos de humildad bueno no es pobreza bueno acá listo bien podemos continuar bueno ahora vamos a abordar las preguntas les cuento yo 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 vamos a empezar con la más con las más complicadas porque es que pues como es mejor empezar por ahí leía hay una teoría que dice que tragarse el sapo se refiere a que es mejor empezar siempre por lo más complicado y luego terminar en lo más sencillo y pues me parece una estrategia muy agradable porque si es mejor cuando tú vas a hacer algunas actividades es mejor siempre primero hacer lo más aburrido y ahí sigue después lo divertido o lo más fácil entonces vamos a hacerlo de esa manera entonces dice acá responda a la pregunta 17 al 23 de acuerdo con el siguiente texto lea el texto y responde a las preguntas en las preguntas de en las preguntas 17 23 hasta la 23 marque a b o c en su hoja de respuestas miren que a uno le dicen ¿cierto? le dicen para que usted tenga claro qué es lo que tiene que hacer nos dan un ejemplo dice James Outer is famous for acá hay tres opciones de respuestas dice his books his movies and his plays escogieron la opción A perdón entonces vamos a mirar aquí por qué escogieron la opción A pero antes de eso vamos a leer esta historia entonces de pronto no sé si la alcanzan a ver en este momento en pantalla en este momento estoy proyectando la historia dígame si la alcanzan a ver igual yo te la voy a estar leyendo ¿sí? bueno pues les agradezco que estén contestando porque la verdad es muy aburridor dictar la sesión si no están hablando la verdad me aburro esta mañana me sentí como si estuviera hablando solo listo bien entonces dice James Outer's Day Enfield como que como fueron los días de James Salter en el cine entonces vamos a iniciar acá dice James Outer was a pilot in the United States Air Force como que los días bueno James Salter fue un piloto de las fuerzas aéreas de los Estados Unidos he abandonado de militar de profesión en 1947 o 47 after the publication of his of his first novel él abandonó la su profesión su profesión militar en 1957 después de hacer la publicación de su primer novela The Hunters Hunters ¿sabe qué es Hunters? Hunters significa los cazadores He is the best now as a novelist but during the 60s and 70s él es mejor conocido como un novelista pero durante los 60 y los 70 o sea los años 60 y los años 70 He worked in filmmaking estuvo trabajando como productor cinematográfico Salter made documentaries world of deaths on fields and Evan was the director of the field called Three Salter realizó ¿cierto? documentales escribió textos para películas y pues digamos que también estuvo como director en películas como en una película llamada Three o sea tres entonces aquí al lado derecha dice Sterling Charlotte Rampling and Sam Waterson como que bueno mantuvo Charlotte Glam Rampling and Sam Waterson bueno acá en este caso a la derecha coloqué como unos pequeños mensajes como un resumen de lo que yo entendí si de Jane Salter trabajó en la fuerza aérea de USA abandonaba profesión en 1957 después de su primera novela los cazadores hizo documentales para perdón hizo documentales escribió para películas y fue director de la película Three bien In Apasionate Falsehoods Wish was adapted from Salter's book bueno dice falsedades apasionadas que fue una adaptación del libro de Salter llamado Burning the Days Burning the Days es como quemando los días published in the New Yorker in 1997 Salter tells the story of his life in here dice bueno dice volviendo desde el principio del párrafo dice en falsedades apasionadas que fue una de las obras cierto del libro bueno del libro de Salter llamado Burning the Days quemando los días publicada en Nueva York en 1997 Salter dijo dice que es una historia de su vida en una película entonces acá dice falsedades apasionadas con una adaptación del libro quemando los días la historia de Salter en una película Salter Salter in the field world is both good and bad como que los momentos de bueno los días de Salter en el mundo del cine fueron buenos como también fueron malos en Roma he met directores and stars en Roma él conoció directores y estrellas en New York he explored the city with Robert Redford and enjoyed paint famous en Nueva York él exploró la ciudad con Robert Redford y disfrutó pues bueno de muchas cosas ahí famosas Deborah Treisman and Michael Agger have talked about Salter como que Deborah Treisman y Michael Agger estuvieron hablando acerca de Salter como que en un libro llamado The Last Book describió una opinión sobre Salter acerca de su carrera cinematográfica entonces aquí tenemos voy a colocar acá el resumen dice el tiempo de Salter en el mundo del cine fue bueno y malo conoció muchas personas Deborah y Michael hablaron sobre Salter Nick en su último libro describe su opinión acerca de la carrera cinematográfica de Salter bien vamos ya para el penúltimo Obsistentes for movies only for where popular miren que acá dice bueno cuando dice The Last Book Descript Opinion acerca de la carrera cinematográfica de Salter si se dan cuenta acá hay dos punticos diciendo que esto es lo que le está diciendo Smith Orman ¿cierto? Orgatan Dice Obsistentes for movies only for where popular de las 16 de los 16 textos para películas solo cuatro fueron populares there was money attractive woman and entrance into rooms where there were stories more for the dinner table than for the page había mucho dinero había mujeres atractivas y había digamos que muchas cosas para las mesas pero no había historias como para el papel entonces Salter pensaba Salter thought he was wasting his time como que Salter pensó que estaba perdiendo su tiempo entonces dice de 16 textos solo cuatro fueron populares había dinero mujeres atractivas había más historias para las mesas que para las páginas Salter pensó que estaba perdiendo el tiempo eso fue como un momento difícil en ese entonces pues dado a la crítica que le estaba haciendo como un cartel bien en este caso cierto quizás el tiempo bueno el tiempo perdido de manera artística su último libro está disponible en todas las tiendas cual libro pues están hablando what is its time made for attractive reading the last book is available to everyone in only stories está diciendo que que quizás perdió pues un tiempo de manera artística pero que pero pues aún así hizo lecturas muy atractivas y que el last book que es el último libro está disponible en todas las tiendas online bueno listo ya tenemos la historia cierto ya tenemos como desmenuzada la historia que es importante eso que estamos haciendo acá pues yo lo estoy haciendo muy despacio para que ustedes entiendan el por qué la respuesta pero es algo que ustedes tienen que hacer muy rápido allá tienen que leer el texto rapidito y ir desglosando la bueno desglosando una idea de lo que se lee dice en la primera 17 James Salter player an important part in the making of a movie from entonces que nos está diciendo en este caso la frase que James Salter jugó un papel muy importante en la creación de películas cierto o sea en que tiempo from entonces from de desde entonces hay tres opciones desde 1960 a 1979 opción B de 1960 a 1970 y opción C 1960 a 1985 cuál creen ustedes que la o sea en qué momento él estuvo como muy activo con el tema de las películas ahí lo dijeron en el texto cierto voy a devolverme el texto para que ustedes miren el texto a ver cuál creen ustedes que es la opción correcta listo acá les pongo el texto en qué momento fue James Salter que estuvo como muy juicioso con el tema de la creación de sí como que tuvo muy buena actividad en su carrera cinematográfica está en el primer párrafo cuál creen ustedes que es cuál creen ustedes qué es las opciones por favor ok vamos a mirar las opciones bueno hay dos personas que dicen que es la A bueno hay tres personas que dicen que es la A pues sí efectivamente tienen toda la razón la respuesta en este caso sería la la correcta será la A porque en el texto dijeron muy claramente que él tuvo una muy buena actividad como bueno en el tema del cine en los años 60 y en los años 70 cierto la opción B pues era como la trampa pero no podemos escoger la B porque es que en la B solamente estamos incluyendo un año de los años 70 cierto de los años 70 también está el 70 71 72 73 hasta el 79 cierto son años que pertenecen a los 70 entonces por esa razón la respuesta correcta es la A muy bien bien la opción en la pregunta número 18 passionate Facebook is bueno eso está muy fácil is a newspaper a play a movie ¿cuál es la correcta? ¿cuál es la correcta? la opción A ok passionate falsehood is a newspaper a play o a movie voy a colocar un momentico el texto para mirar que es passionate falsehood que es falsedades apasionadas vamos a mirar está en el segundo texto vamos a ver ¿qué es unappassionated falsehood falsehood que será a newspaper a play o a movie la A las respuestas por favor ok bien ahí están la A están diciendo que la A ok voy a esperar la respuesta de Tatiana a ver qué me dice ella vamos Tatiana deja tu respuesta bueno ya está entre la A vamos a mirar el texto dice el texto dice unappassionated falsehood una falsedad apasionada fue una adaptación fue una adaptación del libro de Salter llamado Burning the Days o sea ese libro de falsedades apasionadas es una adaptación de un libro de 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 que de Salter publicado en Nueva York en 1997 Salter dice que la historia es un o sea es subida en una película vea en film o sea que este en este caso es a ver en ningún momento nos están hablando de que es un web cierto y tampoco nos están hablando de que es un un periódico newspaper es un periódico entonces si estamos hablando de películas cierto pues en este caso la opción correcta sería la C si es una película bien bueno la número 19 Salter had nice and difficult times in his en este caso esta si está fácil dice Salter tuvo buenos años y dificultad bueno dificultosos momentos en su in his a acting years b b screen work c b c c c c c salter tuvo buenos momentos aproximar los momentos en que cierto en que a años de actuación b trabajo cinematográfico c visitando la ciudad hola a ver la a ok se dice que la a la b b screen work la b otros están diciendo que la b estoy entre la a o la b pero decídese por una jerónimo el que no arriesga no gana la b ok listo bueno pues resulta que en el texto en ningún momento se habla de que él sea actor él nunca actuó él simplemente escribió películas cierto escribió para las películas fue director pero nunca estuvo actuando entonces por eso la opción a no es la opción correcta años de actuación no más bien trabajo en su trabajo cinematográfico que ahí fue donde tuvo dificultad y pues la c la c la c la menos es la menos correcta cierto porque dice visit to one city como que visitando una ciudad pues si él visitó ciudades y todo eso pero nunca dijo que había tenido problemas la acción correcta es la a muy bien vamos con la pregunta número 20 dice the last book was written the last book was written by quien fue bueno the last book fue escrito por quien escribió ese libro the last book was written by james shatter deborah treisman o nick pungerton quien escribió ese libro voy a poner el texto para que se den cuenta listo vamos a fijarnos quien fue el que escribió the last book the last book listo ahí está el texto miren ustedes quien fue el que escribió el el texto el texto que el texto de last book el texto vamos a ver si alguien ya tiene la respuesta por lo menos escriban ahí la verdad no sé eso también me ayudaría mucho ¿quién escribió las respuestas las respuestas en este caso tendremos tres opciones Jane Salter, Débora Treisman y Nick Ponguerter la A ok, están diciendo que la A ¿alguien tiene otra opinión? la C Nick Ponguerter bueno, vamos a ver que dice Harold creo que Harold le está escribiendo bueno, listo entonces vamos a mirar qué pasa en el texto en el texto nos dijeron miren esta parte dice Débora Treisman y Michael o sea, Débora Treisman y Michael estuvieron hablando sobre Salter ¿cierto? listo después hay un puntico que dice Nick Ponguerter en el libro describe a Salter una opinión sobre Salter entonces, ¿qué quiere decir este caso? que Nick Ponguerter fue hablando en su libro de last book sobre Salter no puede ser Salter el que o sea, están hablando de Salter pero no es el que está escribiendo sobre Salter ¿cierto? porque el que está escribiendo sobre Salter es Nick Ponguerter ¿cierto? entonces en este caso la respuesta es la opción C la A era la trampa porque pues uno dirá no, es que fue escrito no Nick Ponguerter estuvo escribiendo sobre la vida bueno la carrera cinematográfica que tuvo Jane Salter por eso no era Jane Salter ¿listo? no se pongan tristes que eso suele pasar bueno listo entonces vamos con la 21 estas son las últimas tres de esta sección que es la sección más complicada ¿sí? y pues ahorita ya vamos digamos que disminuyendo la dificultad bueno listo tenemos la 21 dice Jane Salter thinks that his work in the cinema business was Jane Salter thinks that his work in the cinema business was Jane Salter piensa que su trabajo en el bueno en el negocio cinematográfico fue A no useful B not hard y C no usual la opción A que significa useful significa bueno útil pero cuando le agregamos el not en ese caso significaría inútil entonces ¿será que Jane Salter piensa que su trabajo en el cine fue inútil o B no fue difícil o C no fue usual cualquiera no sé es que la respuesta A inútil bueno hay que devorar alguien tiene otra opinión la opción C inusual o no usual bueno bueno acá hay una hay muchas frases heterogéneas hay gente que piensa que la bueno pues resulta que se acuerda que después de que hicieron esos comentarios sobre James digamos que James Salter pensaba que estaba perdiendo su tiempo cierto que él había pensado que había perdido su tiempo en este caso pues la opción correcta sería la A ¿sí? ¿por qué? pues porque él pensaba que como había perdido su tiempo pues se sentía inútil sentía que había sido inútil no difícil no de hecho sí fue muy difícil para él porque pues tuvo que cambiar mucho pues salirse de su carrera militar y todo eso cierto y inusual pues en ningún momento se habla de que que sea usual o inusual su carrera en este caso la opción correcta sería inútil cierto él pensaba que su carrera había sido inútil bueno la opción 22 vamos con la 22 dice las lecturas acerca de James Salter bueno de los años de James Salter en el mundo del cinema podrían ser Clever Renaud George Five o Quiet Interesting Clever Renaud es como como listo como inteligentes George Five es como como lo justo George Five fue como lo justo como lo que merecía y Quiet Interesting es como lo interesante entonces las lecturas de James Salter de los años de James Salter en el mundo del cinema pudieron ser 22 la C bueno vamos a ver quite interested si en de hecho en el texto cierto se estaba hablando se estuvo hablando de que mire dice en esta parte dice dice de los 16 obras ah bueno acá en el texto final dice o sea que tuvo unos hizo como unas obras muy atractivas cierto entonces en este caso pues obviamente digamos que una palabra que se acomoda con atractivo es interesante Clever Renaud las 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 lecturas de no fueron como muy ingeniosas no fueron como muy bueno listas cierto en ningún momento se habla de que fue muy listo o no y tampoco fue como justo pues creo que es la menos probable como lo justo o sea como que la consideración que yo tengo sobre una persona es la justa no en este caso la respuesta sería quiet interested bueno listo y la 23 ya hicieron la 23 the last book can be found a ver the last book can be found el libro last book bueno el último libro puede ser encontrado o sea the last book puede ser encontrado en donde en museos para coffee o en the web on the web vamos a decir por acá la C la C ajá exactamente no puede ser en museo ¿no? y pues en la B para coffee pues creo que tampoco ¿no? en la web sí claro en la web de hecho en el final del texto del último texto dice the last book is available to everyone in online o sea como que el último libro está disponible en todas las tiendas online y todas las tiendas online corresponde a qué pues a la web ¿cierto? algo que me pareció curioso es esta palabra café para café si ve que café es como una de las únicas palabras que tiene no sé si hayas más que tiene tilde esa palabra café significa como como cafetería ¿sí? como un lugar donde la gente va y toma café es diferente a coffee son diferentes son palabras diferentes y los dos que pues tienen una tilde cosa que no he visto casi las palabras en inglés bueno ahora vamos a cambiar un poquito ya para relajarnos vamos a mirar ahora por aquí yo tengo una tareita ah bueno ya la tengo por acá ahí está esto vamos a cerrarlo esto también publicidad sin la feedback bueno ahí está entonces aquí tenemos vamos a hablar de transportation and names of vehicles in english with image o images entonces vamos a ver los transportes ¿cierto? los nombres de los vehículos en inglés con imágenes ahí nos salió otra publicidad pero no pasa nada ¿cierto? bien otra vez usted molestando invadiendo mi pantalla bueno vamos a ver estos yo creo que ustedes están viendo bien ahí ¿cierto? bueno alcanzan a ver vamos a yo voy a colocar reproducir una vez si ustedes lo escuchan bicycle 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 o bike ¿cierto? ¿escucharon esa palabra? ¿sí lo escucharon? no cerramos por aquí ¿sí lo escucharon o no? bueno Harold Harold debes tener cuidado con tu micrófono listo perfecto entonces tenemos acá bicycle o bike que significa bicicleta boat 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 que significa como un bote ¿cierto? o barquito bus también puede ser como coach que significa bus car pues ya la conocen helicopter helicopter o helicopter metro metro el metro también se le puede decir metro o se le puede decir subway o sea han visto que hay unos sandwiches que le dicen subway son así alargados es por eso se llaman subway porque quiere decir metro como son alargados está motorbike o motorbike 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 que significa motocicleta hay otra forma también de decir que es motocycle pero pues no está acá plane plane que es avión ship ship que es ya un barco ¿cierto? grande submarino submarino taxi taxi train train es un tren y aquí tenemos otro que es el tran que es el tranvía y tenemos el track que es el camión bueno entonces ya teniendo esto vamos a hacer una actividad muy cortita vamos a ingresar acá juntos chicos ingresen acá juntos y le van a dar acá en google en google van a escribir el cambio otro y van a ingresar al primer link cuando les pida capín del juego van a colocar el código que ya les dé vamos a ver si ya listo bueno aquí a ver aquí está listo bien entonces aquí hay modo clásico vamos a jugar empezamos entonces aquí bueno les voy a dar el código ahí en el chat para que ustedes anoten el código listo ahí les envío el código entonces por favor ingresen ahí acá en el setín ahí colocan ese código bueno Nicolás Cerna ya ingresó vamos a dar tres minuticos para que ingresen Camilo Andrés muy bien Michael y tocar bienvenido bienvenido Andrés bienvenido Andrés mientras mientras ustedes van ingresando voy a mirar en cuenta ah bueno hay 13 personas entre comillas o sea que hay 11 personas conectadas aparte de mí y de bueno de Valentina hay 5 6 personas ya faltarían 5 para que estemos completos voy a esperar voy a esperar hasta las y 45 3 y 45 a ver cómo cómo le va Jerónimo Lozano 2 Michael Castro hay 2 Michael 3 4 5 6 7 8 8 faltarían 9 faltarían 2 para completar los 11 que están acá en la reunión ojalá ingresen todos para que podamos a ver cómo les va con este cajudo y vuelvo a esperar hasta las y 45 quedan menos de 2 minutos que recuerden ingresan acá y acá donde dice pinta el juego acá colocan el código que ya les está apareciendo acá que dice 570 49 49 bueno parece que no va a ingresar nadie más uy parece que ingresa otra persona ahí todavía hay 9 personas 10 falta 1 para completar a los a los 11 que están asistiendo se salió 1 arranco con los que estén a la 45 faltan falta menos de un minuto 1 2 3 2 3 Listo, arranquemos con las 10 que están acá Bueno, entonces aquí Atentos porque las preguntas tienen aproximadamente un minuto para que las conteste Discover Transportation Vamos a descubrir ¿Qué imagen representa el transporte? Entre más rápido contesten, pues más rápido terminamos también esto Van 8 respuestas 30 segundos quedan Faltan 2 respuestas Y nos radiamos 20 segundos Parece que alcanzó a entrar una persona al final Porque ya van 10 respuestas pero no Bueno, bien, el taxi, claro, el taxi es que representa el transporte, ¿no? Bien, vamos con la siguiente Vamos a ver quién que fue de primeras Uy, Andrés, bien Y pues Harold Jampier también contestó bien Pero fue más rápido Andrés Bien, vamos con la segunda True and false ¿Esto es un vehículo? This is a vehicle ¿Será que el avión es un vehículo verdadero o falso? Bien, uy, como así que no Claro que es un vehículo Es un tipo de vehículo Que vuela Pero es un tipo de vehículo Bien, uy, Estefany va arriba Bien, pregunta número 3 What type of vehicle is this? ¿Qué tipo de vehículo es este? Ese lo vimos ahorita Ese lo vimos ahorita ¿Qué tipo de vehículo es este? Bien, sí, este contestó un truck Muy bien, es un camión Nicolás va ahí al peluche también Se le pasaron a Estefany ¿Cuál es el nombre de este vehículo? ¿Cómo se llama ese tipo de vehículo? ¿Cuál es el nombre de este vehículo? Ese está muy fácil Van ocho respuestas, chicos Bien ¿Cómo sí? ¿Qué carro? Pensaron que era de pronto un camión Bien, muy bien Ese Nicolás se levantó en la recha de cuatro preguntas Bien False and false True and false Horseware used for transportation Los caballos Fueron usados para transporte ¿Verdadero o falso? Verdadero, claro, obviamente No se montan ellos Y ellos lo llevan a uno Ellos lo transportan a uno ¿Cuál es el nombre de este vehículo? Ahí sí tienen que ustedes escribir la respuesta Escriban ahí ¿Cuál es el nombre de este vehículo? ¿Cuál es el nombre de este vehículo? ¿Cuál es el nombre de este vehículo? ¿Por qué es el nombre de este vehículo? Mance expuesta Mance repuesta Mance en respuesta 30 segundos, chicos. Van 7 respuestas. Bueno, bien. True bot, las respuestas correctas son bot, chip, bien. Algunas personas buscaron yash, pero es que eso significa yate. ¿Dónde este vehículo recoge estudiantes? ¿Dónde este vehículo recoge estudiantes? ¿A home? ¿To school? ¿The beach? ¿The hospital? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? El que iba en la casa, está bien El que iba en la escuela, también está bien Camilo, Camilo Muy bien Bueno, this is a surface vehicle Drive on Esa está fácil Se me olvida que es la palabra surface Pero ya les digo que es Superficie En esa superficie los vehículos Conducen Conducen En esta superficie Los vehículos conducen Conducen Roar, cierto Que significa calle Bueno, Camilo Camilo va muy bien Hay otros que van ahí detrásito What is this Que es eso Aunque pronto no tenga nada que ver Con el transporte Bueno No es un medio de transporte Pero si se transporta por ahí, cierto Los carros O pasa por los barcos Pero que es eso Is a bridge A house A plane O a package Bien Bien Así se dice Puente Bridge What are items That are transported Caled Eso también tiene que ver Con el transporte, ¿no? ¿Y cómo se llama eso? Esa es la pregunta Número 10 Nos quedan Cinco preguntas Chicos Así que los que Van perdiendo Todavía tienen posibilidades ¿Cómo son los sites Que son transport ¿Cómo lo? Los sites Que son transport ¿Cómo son llamados? Diez segundos Chicos Uno Se acabó el tiempo Los que dijeron Mail Sí Los que dijeron Package Que son paquetes También está bien Y los que dijeron Cargo También están Steps Steps Significa como pasos Entonces no Bien Vamos a la 11 Chicos Which is a place Where cargo Is taking off A ship Como que Bueno Estos lugares Es donde Se carga Bueno Donde carga Es tomado Por los ships Ustedes ya saben Que son los ships ¿Cierto? Los ships Son los barcos También ¿A qué lugares Van estos Barcos A cargar Prácticamente? No me vayan a decir Que la del cuadrito Porque la del cuadrito Es la menos probable ¿Eh? Diez segundos Ajá Muy bien Donde están los containers ¿Cierto? ¿Verdadero o falso? Fuel is the energy Used a vehicle To move ¿Saben qué es fuel? Fuel Significa Gasolina La gasolina Es la energía Usada Para Digamos Para que los Vehículos Se muevan ¿Es verdadero o es falso? Verdadero Claro Verdadero ¿Qué usa la energía Y la crea? Crea el poder Para Que O sea Para que El El vehículo Se mueva Engine 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 Motor Wheels And gas Diez segundos El motor El motor O los que dieron Engine También Engine También Significa Motor Bueno Camilo No Camilo Está difícil Ya descansar Vamos pues Con la última This is a rate At which A vehicle Is able To move Or operate En este caso Se refiere A Como que Es como Como algo Que se vio ¿Cierto? Que pasó En un vehículo Esas cosas Que ustedes ven Ahí como Luces Que pasó En ese caso Con el vehículo Espíritu Si Pues se ve que iba A bastante velocidad Bueno ¿Quién ganó este cajón? ¿Quién? Camilo Felicitaciones 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 A Angie Y Angélica Eran dos chicas Supongo Y a Nicolás Cerca Bueno Listo Entonces Ahora Vamos a darle Fin A esta sesión Vamos a abordar Las últimas Preguntas Y ya Por eso Pues digamos Que damos Fin a esto Dice Respondo A las preguntas De acuerdo Con el ejemplo Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a relacionar Las frases Según lo que ya Acabamos de ver ¿Cierto? Ahí nos dan un ejemplo Dice You often learn to write When you are shy Vea que la opción 0 Ya está seleccionada Como la H O sea La H No puede ser Dice Tú frecuentemente Aprendes A conducir A conducirla Cuando Tú eres un niño Entonces Entonces Pues en ese caso Cabe una opción H Pues la Bike ¿Cierto? Ya saben que Bike Significa bicicleta Bien La pregunta Número 1 Dice People drive it Drive it When a road And it carries Big things Las personas Pues andan en la calle Y Que es carry 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 Significa Lleva Cosas muy grandes ¿Cuál podría ser la opción? Vamos a mirar Aquí Aquí hay quien está contestando Por aquí Jerónimo Diciéndome Aquí la ayuda Me di cuenta Muy tarde Jerónimo Bien ¿Cuál creen? Bueno ¿Cuál creen ustedes Que es la primera? ¿Cuál creen que es la segunda? ¿Cuál creen que es la tercera? Para que nos rinde Y salgamos ¿Cuál? ¿Cuál es la G? Escriban Digamos Primera Segunda B Tercero O sea Escriban Para Para yo saber Sus respuestas Bien La segunda Dice People Pay To take His Public Transport Road Y Númer 3 Númer 3 Many people Fly On It To go to a place La tercera Es la más fácil De todas De hecho La segunda También Todas están fáciles F la primera Ok F la primera Ok The track Ok La B Me están preguntando La tercera De la E Plane Bueno Entonces vamos a mirar La respuesta Si Pues miren Que la primera Dice People driving Bueno Las personas Lo manejan En la carretera Y carga Cosas muy grandes Pues ya sabemos Que lo que carga Puede ser la ambulancia Pues si Carga cosas Un barco Pues también Pero en este caso Lo manejamos En la calle No en el agua Entonces En este caso Sería ¿Cierto? Truck Será la opción Correcta La segunda Dice People pay to take This public transport By road Las personas pagan Para tomar Este transporte público Por la carretera O por la calle O por la calle Pues en este caso Aunque hay unos Pueblitos que manejan Ya un mototaxi ¿No? En este caso Sería El bus ¿Cierto? El bus Y la tercera Y la tercera Que pues también Alguien dijo Mire Many people fly Fly on it To go to the place Las muchas personas Viajan en el Para ir A lugares O sea que Pues lo único Que vuela En este caso Es El avión Que es Plane Sherpa Plane ¿De acuerdo? Listo Y ahora Vamos a ver Vamos a ver Mire Para mostrarles Así rapidito Ahí les mostré Las respuestas Pero quiero que vean Acá Dice Vean ¿Dónde puedo ver Estos avisos? Esta sección Sale mucho en el IFIS Y por eso me parece Importante que la Acá simplemente Hay que marcar A, B o C Ustedes nos dan un ejemplo Launch for teachers From Twelve To One Entonces Como que El almuerzo De los profesores Es de las doce A la una ¿Sí? Y pues La respuesta La opción A dice At school On the street At night Flat Pues en este caso La opción correcta Sería A ¿Cierto? En la escuela Obviamente Estamos hablando De profesores Pues tiene que salir En la escuela Bien La pregunta número Cuatro dice How do I drive On How do I drive On How do I drive On Zero One Five Two Zero Six Seven ¿En dónde se podría Ver un aviso De estos? On a plane On a bus On a boat ¿Dónde se podría Ver? ¿Dónde se podría Ver un aviso De estos? How do I drive Home Zero One Fifty-two And five Two Zero Six Seven On a plane On a bus On a boat La cuarta es la A Sí La cuarta es la B Ok ¿Qué es lo que quiere decir? How do I drive? How do I drive? ¿Cómo que? No Alguien por ahí se le activó el micrófono A Stephanie Listo ya La cuarta La cuarta es Quiere decir ¿Cómo que? ¿Cómo conduzco? ¿Ustedes han visto los letreros de cómo conduzco? Pues en un plano Perdón On a plane En un avión No creo ¿Una bus? Sí En un bus Sí Y en un barco No ¿Cierto? Entonces Acá prácticamente son como etiquetas que ponen En los carros para que uno los reporte ¿Cómo conduzco? Pues si usted tiene algún problema Si ve que el carro conduce muy mal Usted llama ese número y lo reporta Para eso se utiliza eso Bien La número 5 Que dice New Toys Green Monsters Angry Dolls Black Helicopters ¿Dónde se podría ver un letrero como este? New Toys Green Monsters Angry Dolls And Black Helicopters New Toys Green Monsters Angry Dolls And Black Helicopters Opción A In a house In a shop In a suit Opción 5 es Uy ya están respondiendo hasta la sexta Bueno vamos a ver Bueno pues ¿Qué es lo que dice el letrero? Dice Nuevos juguetes Monstruos verdes Muñecas Como enomadas Y Black Helicopters Que quiere decir Helicopters negros ¿Cierto? Entonces En una casa No creo ¿Cierto? In a shop O en un En un zoo En un zoo ¿Qué sería una qué? Un zoológico ¿Cierto? En este caso pues sería In a shop ¿Cierto? En una tienda Donde se venda Para hacer Shopping Bien el número 6 Ya por ahí Usted está andando Dice Please Take the one You want to read Toma uno Si tú quieres leer Entonces ¿Dónde se vería Esto? Toma uno Si tú quieres leer In a board In a board In a board es como en el tablero B Es Una computer Como en el computador Y C Una bootcase Bootcase es como Un Un estante De De Libros La 6 La C Si la opción Deja la opción C Claro Si vamos a hablar Del read Del leer Pues sería Algo que tenga que ver Con libros ¿Cierto? Listo chicos Eso sería todo Por hoy Pues Thank you guys God bless you God bless you Significa Dios los bendiga Entonces Voy a mandarle La asistencia Para que Pues se registren Acá Yo ya la tengo Lística Para enviárselas Bueno Ahí se las envié Espero que les haya gustado La clase La sesión Fue con mucho gusto Qué chévere Trajar Habían boquitos Pero interactuaban Y pues La verdad Eso es más válido Que quién sabe La verdad Es que la mañana Sí fue muy aburrida La sesión Entonces Pues nada Muchas gracias Bendiciones Y estamos en contacto ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Preguntas ¿Dudas? ¿Inquietudes? Estefany Te ve Estefany Me ve Me ve ¿Alguna duda? Me ve ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Me ve ¿Cierto? En el cuello Ah, es la abreviatura de tus apellidos ¿Eres Stephanie qué? Torres A ver, ¿Torres? ¿Eres Stephanie Torres? Torres Villamón Tique Biuche Ah, ok Bueno, un placer conocerte, Stephanie ¿Qué graus hay acá? Se supone que debe haber 11 Pero no sé Valentina, pues vamos Yo ya doy por terminada la sesión Muchas gracias por el acompañamiento Y pues ya, si no las has dejado de grabar Pues ya, le puedes oprimir el botón ¡Gracias!